Peppa y George tal vez no tengan sueño, pero yo sí. Yo sí. Antes de la hora de dormir, Peppa y George se bañan. A Peppa le gusta salpicar. A George le gusta salpicar. A los dos les gusta salpicar. Ya fue mucho salpicar. Vamos a secarlos y a ponerle sus pijamas. Mami, ¿nos podemos quedar en la bañera solo un poco más? El baño se acabó. Ahora tienen que limpiarse los dientes. Antes de ir a dormir, Peppa y George cepillan sus dientes. Muy bien, ya es suficiente. A sus camas. Creo que nuestros dientes necesitan limpiarse un poco más. Cuando estén en cama, Papá Cerdito les contará un cuento. ¡Hurra! A Peppa y a George les fascinan los cuentos. Cuando Peppa se acuesta, siempre arropa a Teddy con ella. Cuando George se acuesta, siempre arropa al señor dinosaurio con él. ¿Ya quieren dormirse? No, papi. Necesitamos muchos, muchísimos cuentos. Papá Cerdito les va a leer un cuento. ¿Ahora qué libro quieren? El libro del mono rojo. Muy bien. Les voy a leer el libro del mono rojo. A Peppa y George les agrada el libro del mono rojo. Había una vez... Lo siento, papá Cerdito. Había una vez un mono rojo. Y este mono rojo se bañó... ...se limpió sus dientes... ...se fue a la cama... ...y pronto se quedó dormido. Buenas noches, mono rojo. Peppa y George están dormidos. Buenas noches, Peppa y George. Que duerman bien. Y dime, ¿hay una princesa en el cuento, papi? Sí. Hay una pequeña princesa en él. La princesa dormilona. Había una vez... ...un castillo donde vivía una pequeña princesa... ...a la que le decían... ...la princesa dormilona. Papi, ¿por qué le llamaban así? Te diré más tarde. ¿La princesa dormilona era bonita? Sí, era muy bonita. Le gustaba mucho mirarse al espejo. Soy muy bonita. ¿Quién más vivía en el castillo? Eh, bueno... Los otros en el castillo eran un pequeño príncipe. La reina madre. Y el rey papá. Exacto. Todos ellos vivían ahí también. ¿Y el rey tenía un estómago muy grande? Claro que no. Era bien parecido. Como yo. En fin. También había un dragón. ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? Ah, sí. No era un dragón. Era dinosaurio. Que vivía afuera y era un gran y feroz dinosaurio. Cielo, tal vez el dinosaurio no era muy feroz, papá. Lo siento, George. No, el dinosaurio era muy amable. Comía mucho césped. ¡Papá! Oh, lo siento. Estaba actuando como dinosaurio. Papá, ¿por qué a la princesa le decían a la princesa dormir, luna? Ya casi llego ahí. Peppa y sus amigas se acuestan en sus bolsas de dormir. Las hermanitas gemelas de Zoe, Susu y Sasa, quieren estar también en la pijamada. Esta pijamada es solo para niñas grandes. Son tan tiernas y tan pequeñitas. ¿No se pueden quedar? Está bien. Pero deben prometer que se quedarán despiertas. Lo prometemos. ¡Guau, un piano! Estoy tomando clases. Escuchen. Estrellita, ¿dónde estás? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Y yo? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte pidear. ¡Shh! ¡Shh! ¡Guarden silencio! Porque Papá Zebra se puede despertar. Ahora, a sus bolsas de dormir, por favor. ¿Qué hacemos ahora? Yo sé que en las pijamadas siempre hay un banquete de medianoche. ¡Es un banquete de medianoche! Comemos cosas en secreto. ¡Oh! Ya sé en dónde está la comida, pero debemos guardar silencio. ¡Es un banquete de medianoche! ¡Shh! ¡Peppa! ¡Silencio! ¡Mamá Zebra despertó! Amigas, vamos a tener el mejor banquete de medianoche. ¿Qué está pasando? ¡Van a despertar a Papá Zebra! Ahora, ¿quién de ustedes sabe un cuento bonito para dormir? ¡Yo! ¡Y yo! ¡Yo empiezo! Había una vez, una pequeña hada. Ahora es tu turno, Pepá. Y vivía en el bosque. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeños. Deberían estar dormidos. ¡Cuéntanos un cuento! Bueno, pero solo sí prometen que volverán a dormir. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro. Y un día se encontró una bichuela mágica. ¡Oh! Sí. Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. Sí, es cierto. Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta, así que prefiero una princesa. ¡Oh, claro! Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa. Despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Los abuelos, ve bajando, que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. ¿Me cuentas un cuento, por favor? Sí, les voy a leer el libro del mono rojo. Pero siempre él es el mismo. El mono rojo se baña, se lava los dientes y se va a dormir. Ah, sí. Así es, Peppa. Mejor escojo otro cuento. El tigre azul, la araña verde, el pingüino naranja... ¿Y cuál es este? El maravilloso mundo del concreto. Ese es el que estaba buscando. Entonces es tuyo, papi. Es un libro que saqué de la biblioteca. ¿Qué es biblioteca, papá? Es un lugar donde te prestan libros y cuando terminas de leerlos, los regresas. Pero creo que a ti se te olvidó entregar este. Lo tengo desde hace mucho tiempo. No importa. Mañana lo puedes entregar. Pero ahora hay que dormir. Sí, pero que papá lea ese cuento. Este no es un cuento, Peppa. Papi, léelo, por favor. De acuerdo. El maravilloso mundo del concreto. El concreto es un material de construcción hecho de arena, agua y sustancias químicas. Capítulo 1. La arena. Peppa, George y mamá cerdita se han quedado dormidos. Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¿Cuántos libros hay aquí? Shh, Peppa. Tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. El siguiente, por favor. La señora coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Muy bien. George, no voy a dormir. Nos vamos a quedar despiertos toda la noche para ver al hada de los dientes. Esta hada tarda mucho. El hada de los dientes ya se tardó mucho en llegar. ¿En dónde está el hada de los dientes? ¿Qué es ese ruido? ¿Es el hada de los dientes? George, ¿escuchas algo? ¡Ay, George! ¡Oh, y ese ruido es George! Estaba tan cansado que se quedó dormido. George no es muy bueno para quedarse despierto. Pero yo sí. Me voy a quedar despierta para ver al hada. No me voy a dormir. El hada de los dientes ya llegó. Pero Peppa está dormida. Hola, Peppa. ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? ¡Qué diente tan bonito! Gracias, Peppa. Buenas noches. Peppa, George, despierten. Ya amaneció. ¿Qué? No estaba dormida. ¿El hada de los dientes vino? No. Veamos debajo de tu almohada. ¡Mira, Peppa! El hada de los dientes te dejó una moneda brillante. ¡Yupi! Te quedaste dormida, ¿verdad? Bueno, tal vez me dormí un poco, mamá. La próxima vez voy a quedarme despierta para ver a la hada de los dientes. George. George. ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? ¡Qué ruidos tan extraños! Me pregunto si será apropiado que suba. Peppa, George, ¿están despiertos? Parece que... están dormidos. Entonces, no fueron ni Peppa ni George los que hicieron esos ruidos tan raros. ¡No escucho nada! Yo creo que sí se quedaron dormidos. Vamos a ver la televisión. La jardinería. Hoy hablaremos de las rosas. ¡Oh! Me gustan los programas de jardinería. Esta rosa es una rosa con espinas muy especial. Para probarlo, empezaré con tomarla de su tallo para después abrirla bien. ¿Abuela? Peppa, George, deberían estar en la cama. George y yo no podemos dormir. ¿Podemos ver televisión con ustedes? Bueno, supongo que el ver un poco de televisión les dará sueño. ¡Sí! Las rosas de Islandia son de un gusto muy raro para los especialistas. Y ya piensan en sembrarla en climas templados. ¡Mmm! Este programa está muy aburrido. ¡Au! Ya es de noche. Peppa y sus amigos están sentados alrededor de la fogata. Niños, vamos a cantar una canción. ¡Sí! La canción Bing Bong, por favor. Oh, no estoy segura. Por favor, señora Chasera. Te tocamos la canción Bing Bong. Muy bien. ¡Uuuh! Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing y un bong y un bing. ¡Bong, bing, bong! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing, bong, bing, 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 bing! ¡Bong, bing, bong! ¡Bong, bing, bong, bing, 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 bing! Ahora, niños, hora de dormir. Buenas noches, señora Chasera. Peppa y Susi están en sus bolsas de dormir. Tengo una lámpara. Y yo. ¡Atención, niños! ¡No más risas, por favor! Peppa, ¿sabes qué es ese ruido? ¡No lo sé! ¡Ahí está de nuevo! ¡Susy! ¿A dónde vas? Señora Gazzella, tengo un poco de miedo. ¿Quieres entrar? Sí, por favor. Señora Gazzella, creo que también tengo un poco de miedo. ¿Puede entrar con usted? ¡Por supuesto! Creo que tendré miedo más tarde. Tal vez yo también tenga miedo. ¡Y yo! ¡Entren todos! George, quítate tu casco espacial para que tomes leche. ¡Hora de dormir, pequeños! En las noches, a George le gusta escuchar su móvil espacial. ¿El espacio otra vez? ¡Es aburrido! El espacio no es aburrido. Está lleno de estrellas. ¡Papá! ¡No puedo ver nada! ¡Está oscuro! Es más fácil ver las estrellas desde afuera. ¿Podemos ir afuera ahora? Peppa, estás en pijama. Tal vez, si se ponen sus abrigos sobre sus pijamas, podemos ir afuera solo por esta vez. ¡Hurra! Papi, ¿por qué te acuestas en el suelo? Esta es la mejor forma de mirar las estrellas. Miren esas estrellas. Imaginen que unen los puntos. Esa se llama la osa mayor. Sí. Y las dos estrellas finales forman a la osa menor, estrella del norte. ¡Guau! ¡Linda osa! Que en el cielo ahora estás. En auto te alcanzaré. No, Peppa. Las estrellas están demasiado lejos. Están más lejos que la playa, papá. Oh, sí. Pero se miran más cerca, a través de un telescopio. ¿Nosotros tenemos telescopio? No, pero el abuelo cerdito tiene un gran telescopio. ¿Podemos ir a la casa del abuelo ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es muy tarde! Tal vez podamos llevarlos por esta vez, papá cerdito. ¡Hurra! Es la primera vez que Peppa y George salen en auto de noche. ¡Miren! Estamos siguiendo a la osa menor. Peppa, si te gustan las burbujas, juega con tu jabón de burbujas. ¡Sí! Mi jabón de burbujas. George, ven. Vamos a hacer burbujas. Peppa le enseña a George cómo hacer burbujas. Primero, metes el aro en el jabón. Después, tomas aire y soplas. ¡Ah! ¡Burbujas! George, ahora es tu turno. Primero, mete el aro en el jabón. Sosténlo. Toma mucho aire. Y sopla. ¡Ah! George hace tanto esfuerzo que se queda sin aire. ¡Ah! George, no soplaste con fuerza. Hay una manera para que George haga burbujas. Mete el aro en el jabón. Después, levántalo y muévelo. ¡Burbujas! Es mejor si corres alrededor. ¡Espira! George se divierte al hacer burbujas. Y Peppa se divierte al romperlas. ¡Me encantan las burbujas! ¡Ay, no! El jabón de burbujas ya se terminó. ¡Papi! ¡Mami! ¡Ya no hay más jabón de burbujas! No te preocupes, Peppa. Tengo una idea. Mamá, trae un cubo, por favor. Sí, papá cerdito. Peppa, trae jabón. Sí, papá cerdito. George, trae mi vieja raqueta de tenis. Este es el parque. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Mami, ¿por qué todas las hojas son rojas y amarillas? Ya es otoño, Peppa. Durante el otoño hace un poco de frío y las hojas cambian de color. ¡Hace mucho viento! ¡Juguemos para mantenernos tibios! ¡Mi turno! ¡No se supone que sería así! El viento se lleva el balón. El balón está en el estanque. Voy a usar esta rama para alcanzarlo. Acércate un poco más, papá. Ten cuidado, papá cerdito. No pasa nada. Ya casi lo tengo. Papi, ¿el agua está fría? Un poco. El viento saca el balón del estanque. ¡Qué buena suerte! Sí, fue un golpe de suerte. Cada vez hay más viento. Pónganse sus gorros. ¡Ay, no! ¡El viento se lleva el gorro de George! No te preocupes. Papá te traerá tu gorro. Rápido, papá. ¡Miren! Está en el árbol pequeño. Me voy a subir y lo tomaré. El árbol es muy frágil para tu cuerpo, papá cerdito. Entonces, ¿cómo recuperamos el gorro de George? Fácil. Voy a sacudir un poco el árbol. Tal vez un poco más fuerte. Aquí vamos de nuevo. ¿Todos listos? Sí, papá. ¡En marcha! Este es el lugar para el picnic. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Me agrada este lugar. Es muy tranquilo y silencioso. Es Zoe Zebra con su papá, el señor Zebra, el cartero. Hola, señor Zebra. ¿Tienen nuestro correo? ¡Ay, no hay entregas! Porque es mi día libre. ¡Ney! Vamos a hacer un picnic. Nosotros también. ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos todos un picnic? ¡Sí! ¡Qué bonito picnic! ¿Podemos, George y yo, levantarnos de la mesa para ir a jugar con Zoe? Sí, Peppa. Zoe, tengo a mi teddy. Yo tengo a mi mono. ¡Uh, uh, uh! ¡Dinosaurio! Miren, tengo una vajilla de juguete. Vamos a jugar al picnic. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Son los patos. Ellos siempre vienen cuando tenemos picnic. Vamos a fingir que tenemos jugo de naranja. Y también fingir que tenemos un pastel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah, ah! Este pastel de mentiras está muy sabroso. ¡Ah! ¡Ay, no! No creo que los patos quieran pastel de mentiras. ¡Ah, bueno! Eso quiere decir que hay más para el señor mono, el señor dinosaurio y para Teddy. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Uh, uh, uh! El mono dice, es el mejor pastel. ¡Ja, ja, ja! Peppa, George, hora de irnos. ¡Hasta pronto, Zoe! ¡Hasta pronto! ¿Ya están listos? ¡Sí, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Emilia Elefante es buena para construir bloques. ¡Es hora de jugar! ¡Yupi! Emilia, ¿quieres jugar afuera con los demás? Sí, quiero. ¿Alguien le enseña a Emilia en dónde jugamos? Sí, señora Gacela. A la hora de jugar, Peppa y sus amigos juegan en el patio de la escuela. ¡Hacen mucho ruido! Rebeca, veamos quién grita más. Muy bien, yo gritaré primero. ¡Squeak, squeak! Eso es muy fuerte. Ahora es el turno de Zoe y Zebra. Ahora Sucia Oveja. Ahora Dami Perro. Eso fue muy fuerte. ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Peppa es la más fuerte! Emilia, inténtalo tú. No estoy muy segura. ¡Por favor, Emilia! Está bien. Lo intentaré. Cielos, eso fue fuerte. ¡Guau! ¡Hazlo de nuevo! Emilia ya no es tímida. Emilia, ¿quieres jugar mi juego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Saltar en charcos de lodo! ¡Ese es mi juego favorito también! ¡A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo! ¡A Emilia le fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Se ve divertido! ¡Ay, Yuppie! ¡A la señora Gacela le fascina saltar en los charcos de lodo! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Adiós, pequeñas aves! ¡Vamos a hacer un espantapájaros! ¡Este es el coberticio del abuelo! Aquí hay muchas cosas para hacer un espantapájaros. Primero necesitamos dos ramas y una cuerda. ¡Las encontraremos! Peppa encuentra unas ramas y George encuentra una cuerda. ¡Bien! Voy a atar las ramas juntas para hacer el cuerpo. Abuela Cerdita encuentra paja y un costal viejo. ¡Ah, qué bien! Voy a poner la paja en el costal para hacer la cabeza. Ahora el espantapájaros necesita ropa. Aquí hay una bolsa con ropa vieja. ¡Oh! George encuentra un vestido. No, George. El señor espantapájaros no quiere usar un vestido. Peppa encuentra una chaqueta. Muy bien, Peppa. George encuentra un sombrero. Muy bien, George. El señor espantapájaros necesita un rostro. Eso es. ¿Quieren George y Peppa pintar un rostro? Sí, por favor. George pinta los ojos y nariz. Peppa pinta la boca. ¡Fantástico! El señor espantapájaros está listo. Las pequeñas aves buscan las semillas de flores del abuelo. Miren, las aves regresaron. No te preocupes, Peppa. El señor espantapájaros los ahuyentará. ¡Funcionó! El señor espantapájaros asustó a las aves. ¡Yupi! Bueno, ahora mis semillas ya no se las comerán. Ay, mira, abuelo. Todas las aves están muy tristes. Sí, deben tener hambre. ¿Quieres una taza de té? ¿Quieres una taza de té? George tiene las semillas de Lucas. ¡George, son muchas semillas! Lucas engordará mucho y explotará como un balón. ¡Pum! ¡Ah! ¡Explotará como un balón! ¡Pum! ¿Qué es ese ruido? ¡Helado! ¡Helado! ¡Hurra! ¡Ay, no! ¡George olvidó cerrar la jaula! ¡Ah! ¡Helados! ¡Helados! La señora coneja vende helados. Hola, mamá cerdita. Hola, señora coneja. Cuatro helados, por favor. Gracias, señora coneja. George, olvidaste cerrar la jaula. Ahora Lucas se va a escapar. No te preocupes, Peppa. Estoy seguro que Lucas está adentro. Lucas no está aquí. ¡Ah! Perdimos a Lucas. El abuelo y la abuela van a estar muy tristes. Tal vez esté volando por el jardín. ¡Miren! ¿Qué es eso? ¿Qué vio mamá cerdita en el jardín? ¡Ah! ¡Es Lucas! ¡Hurra! ¡Ah! Pero, papi, ¿cómo vamos a hacer para bajar a Lucas del árbol? ¡Ah! No te preocupes. Lo voy a rescatar. Ven aquí, Lucas. ¡Ah! ¿Quieres una taza de té? ¡Ah! ¡Ay, no! Lucas vuela más alto. ¡Ay, no! Ten cuidado, papi. No te vayas a caer del árbol como siempre lo haces. No pasa nada, Peppa. Tendré mucho cuidado. Ven aquí, Lucas. ¡Ah! Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. Y todos mis amigos me van a ir a visitar. Y yo voy a volar en cohetes grandes. ¡Hola! Ahora, vamos a grabar un video para la gente del futuro. Digan, ¡Hola, futuro! Hola, futuro. ¿Cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. Y vuelen en un cohet espacial grande. ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. ¡Mami, papi! Hicimos una cápsula de tiempo. ¡Oh, papá cerdito! Llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. Sí, por supuesto. Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo. ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. Ah, pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? Sí, claro. Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí, les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cera! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. ¡Oh! Papá cerdito va a inventar un misterio. Ahora, dime, ¿qué hay en la mesa? El pececito, Teddy, una caja de sorpresas y el señor dinosaurio. Así es. Se ve muy difícil. Trata de recordar a todos. El pececito, Teddy, la caja de sorpresas y el señor dinosaurio. ¿Los recuerdas a todos? Sí. Muy bien. Ahora tienes que salir por un rato. Te llamaré cuando esté listo. Se escucha como si papá subiera las escaleras. Y ahora ya viene de regreso. Muy bien. Ahora ya pueden entrar. En la mesa falta algo. ¿Saben lo que es? El señor dinosaurio está ahí. El pececito, la caja de sorpresas. Entonces, ¿qué falta? ¡Teddy! ¡Excelente! Teddy no está. Bien hecho, Peppa y George. Fue muy fácil para nosotros. Somos detectives famosos. Ah, pero eso es solo la mitad del misterio. ¿A dónde se fue Teddy? Ah, no lo sé. ¿Qué son esas cositas en el suelo? Son migajas de pastel. La lupa hace que las migajas sean más fáciles de ver. Me pregunto si Teddy comió pastel. Y las migajas dejaron este camino. Teddy comió muchas migajas. Las migajas llevan a Peppa y a George hasta la habitación. Ah, las migajas llegan hasta aquí. ¿Cómo vamos a encontrar a Teddy? Hazme preguntas y yo simplemente te contestaré sí o no. Muy bien. ¿Teddy está en la habitación? Sí. ¿Teddy está en la cama de George? No. ¿Teddy está en la cama de arriba? Sí. ¡Teddy está en mi cama! ¡Hurra! Aquí está Rebeca Liebre con su hermano pequeño, Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puede subir, Rebeca. Vamos a girar muy, muy rápido. ¡Richard Liebre también quiere subir! Ah, pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido. Richard puede jugar con George. Richard, ¿quieres jugar con George? ¡No! George tiene un dinosaurio como el tuyo. Ven, vamos a ver. Richard Liebre tiene la misma edad que George. Richard quiere ver el dinosaurio de George. ¡Dinosaurio! George, ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! Richard, ¿George puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios. George, será mucho más divertido si compartes. George, lo que hiciste fue muy amable. ¡Dinosaurio! A George no le gusta compartir. ¡Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio! A Richard tampoco le gusta compartir. ¿Y ahora, por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! ¡Les podemos ayudar a hacer casillas de arena! ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. ¡La ganadora de la competencia es Rebecca Liebre! ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Habría ganado si tú no me hubieras hablado, Susy! No es así, Peppa. Recuerda que ganar no es lo que importa, sino participar. Sí, papi. ¡La siguiente actividad es brincar! George y Richard verán quién puede brincar más lejos. George, corre tan rápido como puedas y brinca tan lejos como puedas. George, en sus marcas, listos, ¡fuera! George saltó tan lejos como pudo. Y ahora es el turno de Richard Liebre. Si Richard no corre, no brincará muy lejos. ¡Richard Liebre, en sus marcas, listos, ¡fuera! Richard Liebre brinca más lejos que George. ¡El ganador es Richard Liebre! ¡Hurra! George, recuerda que ganar no es lo que importa, sino participar. La siguiente carrera es de relevos. Cada niño tiene que escoger a uno de sus papás. Peppa, elígeme, elígeme. Pero, papi, no eres muy bueno para correr. Era muy bueno cuando era un pequeño cerdito. Pero ahora tu estómago es grande. Pero todavía puedo tocar mis pies. ¡Casi! Muy bien, papi. Pero debes correr muy, muy rápido. Las mamás y papás corren en la primera parte de la carrera. Y después le pasan el bastón a los niños. Mamis y papis. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Corre, corre, corre, mamis! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!